ella va a gastar a su cuarto yo lo tengo de yo creo que soy un chulo a nivel de tigre como se debe a las mujeres tuyas que tú dices la avenida españa son chapeadoras no mujeres para que me den mi dinero me buscan mi droga mi cuarto y mi bebida tiene una mujer en españa y aquí no tiene ninguna porque no te puedo hablar mucho de lo cual de lo cual y de la vaina que esa mujer más se lo hace que el diablo esa mujer le un bobo muchacho la tiene miedo a ella que te controló tengo que tener miedo no una tigre igual que yo de villaconsuelos ella es la que te mantiene tiene que me mantiene con todo gracias a dios porque no tengo mi mamá murió mi papá está en suiza en españa a veces que se recuerda de mí me manda par de chelito y yo soy el que busco mi cuarto a nivel de tigre a ella me dice que tiene un reguero de vaina casa y vaina si tengo por esa razón de boca no de boca no mía 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 una sola una aquí de villajuana la que está en villajuana la cobran esto claro claro y cuántos hermanos son ustedes nosotros somos siete y uno hay uno pelotero otro abogado otro va en nueva york lo único que lo somos yo y julian y miguelito aunque lo batalla ahora estoy en el tigreón que la monta feo allá en la cárcel la mujer uno la montaba en verdad pero dime tú no tiene que bajar porque la calle no está buena y la cárcel no buena más bien vamos a encontrar con el llamado memo por aquí vamos a ver que lo que aquí está este es el memo este es el memo a donde la vuelta cuéntame memo cuéntame este es tu bloque aquí mi bloque aquí sí de la sanchisa velita pasado pila de bobo un tigre de la calle me soltaron ayer dure tres meses y pico preso en ajayo dale para acá para quedar al memo y por qué y por qué es que tú caí de preso tuve un bobo ahí con un palomo ahí de villajuana por un arma de fuego tú me entiendes entonces me agarró me cachó me partió y yo ejecuté y le di y gracias a dios estoy en la calle eso pasó tú me entiendes pero que tú sabes bajo el mundo de la calle así chile mira los tigres como que andan tuve esto es una vaina bien digamos de patrón como es que está pasando la vuelta y cuéntame ese cuéntame del pleito que fue que tú le hiciste al tipo que el tipo te partió yo la traque le quitó un motor con una pistola por después me agarró en villajuana y me respondió y me dio un plomazo que me pichó ahí yo le respondí patrón es un primito medio que lo que ellos son chiquito bien es igualito que yo una es un huidero activo 20 20 entonces tú le quitaste un motor fue al tipo un motor y pasó ahí ya el medio y yo le di normal entonces me agarran por con la tabla y dure par de meses por eso la tabla de yo di un tigre igual que yo activo 20 20 no burdo el tigre te presta una tabla o tú la quitaste no yo se la quite y después busco otro y medio yo también busque la mía y le di normal como se debe el problema a la pregunta y si era un tigre y si era un tigre como tú como como se dejó quitar la pistola por tu crees que y quien ande en eso ahora ahora mismo el más el más pariguayo el más tigre más mi pana no bulto a maquetenela y más de donde de donde fue yo porque estoy viviendo ahora quien en san isabelita por ellos y villajuanero es a donde está lo fuerte villajuana villaconsuelos villadrícola san carlos porque tú viniste para acá o porque tengo mi casa que me dejó mi mamá que murió neto dice me aprendió en candela también humidero de pinga corriendo corriendo de allá está corriendo está corriendo está corriendo empezando la calle la está cogiendo está empezando la que estaba ya también está acá me lo vas a darles un tiempo verdad en la victoria de darle con el privilidad el prón a por eso un tiempo en la victoria también duró como cuatro años cuéntame cuento año dos años tú sabes un bobo había un building por ahí yo no yo entré al building tú sabes sin darme cuenta el building y cuando entré al building tú supiste al otro día lo empuñan al menor le dije el moño dijo fue fulano fulano y fulano te supiste que le tumbó la puerta cada uno fue venga acá usted lo estamos buscando cuál era el building cuál era o una de un sucursal de una tienda de tenis muchachos nos llevamos forma de 200 pared tenis el hueso y cuántos años que tú hiciste la victoria dos años dos años sí pero salir tú sabes sin pruebas contundentes y qué tiempo tú tienes que salir hace dos años ya pero tú sabes estamos bien gracias estamos puestos para el trabajo estamos puestos para la música tú sabes sandungueo prenderla bailamos también tú sabes estamos tranquilos atrás de la hoja gracias por dios pero tú cantas también yo ahora mismo de la cotorra y el perito imagínate que el que entre conmigo entró porque imagínate a la buena o la mala lo mío era lo chucky no no bulto va a volver entonces para allá no va a volver nunca no diga eso papá porque yo lo que lo hago lo hago sano ahora si tú me vienes con divario para acá yo respondo como un tigre como se debe usted me entiende ahora mismo la calle está dura está dura hay que buscarlo cuarto como quiera mira esa mira mira qué linda esa mami allá mira qué bella entonces y cuéntame esos delitos que tú cometiste aparte aparte del delito que tú cometiste en la allá a donde fue en villajuana villajuana que otro está cometido una pregunta antes de nada cuántas cárcel tú has hecho la primera que yo cogí y fue siendo menor dure dos años por atrás atrás con muerte atrás con muerte que tiene que ser el hecho no llora menor dos años del proyecto mandan para casa el verde de la casa que me mandan para hallos prendimos la casa albergue en candela y demanda para hallos abajo de los veteranos ya tú sabes o ahí estaba florian félix y estaba bocacha el que más que mató el guardia y en la avenida a 20 años y es la que me respondía yo vivía al lado de florian félix bocacha y siendo menor siendo menor y desde que llegué me dieron con un caldero que brinque con mucho estar pintando con las mujeres tú sabes que las mujeres estaban ahí mismo yo cambiando con una guachupitera muchachos dándome durísimo y yo la bienvenida la bienvenida un caldero que me lleve seis goles tomó chupitero eso sí que le di porque tú se la debía de la mujer carpinteando tú sabes yo siendo menor llegué de villaguana chamaquito y yo como tú como otro que trató la mujer a donde en la cárcel en la cárcel allá mismo carpinteando pero mira de aquí allá era así mira mami ábrete para yo entonces enganchar una vaina en una velja y yo tenía que salir a las cuatro de la mañana que abrían para uno poder buscar desayunas entonces me engancharon las mujeres salían quité una cadena ya mismo también diablo eso sí fue real eso fue real bajamos una actividad poner a mujeres ya tú sabes y ahí al mambo como se llama una pregunta como que fue que tú le creaste la mujer a ese tigre y la mujer vivía allí en la cárcel con él estaba presa también a la tipa estaba presa claro porque ella estaban allá y nosotros estábamos arriba y los veteranos abajo y el patio estaba del otro lado tú me entiendes porque ahora cambiaron la cárcel ahora está diferente pero en ese tiempo yo estaba en otro lado vamos a darle para acá entonces porque eso pero eso eso fue eso fue siendo menor eso sí eso fue en 1997 estamos en el 2027 yo tenía 16 años cuando es ahora porque yo me salí en cuanto atrás cuando atrasco y cuando atrasco tú ha hecho y robó después de país para operarse la chuki de aquí es la masterial y está la protagonista la novia tuya no novia mía y me va a meter al medio papá así no me está buscando un me está buscando un caso ay hombre celosísimo y eso no me doy dos aquí porque imagínate no no y entonces mamita para que tú quieres que te ponga sígueme contando sígueme contando eso pues sí papá no es un bobo tú sabes yo para el milito conmigo cuéntame esa vaina porque estamos aquí para esa entrevista fue para eso para eso como te explico oye pero si ahí había uno que controlaba de que por 20 de que que en el callejón nosotros vendiendo droga yo vendía droga y también llegó un chuki que es un flachón y me tiró para el de colinas y yo le mucho un brazo normal y él me cortó ahí después el amigo mío amigo del capileño le dio que brinco como un chivo y lo mató y salimos de ese difunto de ahí yo me fui para villaguana tuvo un bobo también me fui para san cristóbal tuvo otro bobo y así de cárcel no no salí corriendo no hice cárcel por eso gracias a dios pero tenemos ya que un brazo un brazo no yo le mucho está la cabeza el que fuerza con mi familia mi mamá y todo el mundo porque fue ahora que tú dices eso porque fue el lío porque lo que era que fumamos el callejón él llegó nuevo y me salió fumando con capileño y me tiró un colinas o que si yo no hago así me mucho el cocote entonces yo me vale para mi casa y una vez saqué lo mío y crea que yo no iba a volver porque el tipo era un chuki ya tú sabes cuando hice así que me le paré en 20 eso fue colinas y colinas o colinas y colinas o tan nuevo aviso él me llegó yo le llegué normal yo me fui él siguió controlando de que el callejón hasta que el mismo compañero de le dio durísimo sí y por allá me va a pagar y mejor todavía negra y sale bonita ahí sale bella ella para que opine un poquito tú lo conoces ella me contó el pantalón ven ven el focalo para allá el focalo para allá el focalo vamos vamos a darle vamos a darle ven con la boca ella que te conoce ya que está conoce cuente un poco un poco de tu historia dale un poquito un poquito de la historia de él no nada déjame yo estaba ya va y tú estabas opinando no yo no estaba opinando nada tú estabas metaste el nombre ahí de un fulano no me acuerdo ya del nombre habla que esto no es nada si él aprende él un tigre es un tigre si él un tigre ¿y por qué tú dices que le un tigre? porque si es porque él lo dice porque él lo dice no tú tienes que decir lo que sí es seguro no mira no hay seguro aquí oíte ¿y tú no eres una chukita? no mi amor yo soy una licenciada ¿tú eres licenciada? ¿licenciada en qué? enfermería ¿ah tú eres enfermera? sí ¿es verdad? ah pues mira yo tengo un problemita ahora tú me sana pero vamos para la emergencia ¿tú la tienes aquí mismo? no more no ¿dónde tú la tienes? en la clínica yo era que era aquí mismo ella es enfermería sí yo tengo un problemita para que me resuelva yo te mandé para la emergencia yo estoy aquí por ti aquí arriba todo mi patrón para mí ahí ¿cómo lo hacemos entonces? yo quiero que ella va por hoja ve ponte la vez pero ve que te voy a esperar aquí no no te voy a esperar aquí ve dale ve 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 que te voy a preguntar tú te pones la ropa y yo te hago la pregunta y tú me contestas esto le dicen aquí el bajo mundo esto es lo más fuerte que hay aquí en San Gisabelita no bulto esto es lo más fuerte de aquí y la mujer y la mujer están así como ella ella está dura espérate pues vámonos que ella no quiere decir no va a bajar entonces voy a bajar cuando me pongas ropa ponte la vete te voy a esperar aquí mismo ¿cuál es el canal de ese? no va a bajar no va a bajar entonces va a bajar yo paga con los tigres ven los chamaquitos que se recojan pero cuáles son los tigres estos son los tigres ah pues mira ven acá ven acá tú no eres un tigre ven no es tigre eres pariguayo ese es pariguayo ese es pariguayo ese es un tigre tigre ven acá tigre es verdad que tú eres un tigre oh un psicópata de allá dime tú no le has pasado pilas pilas de trote no he cogido entonces tú consideras un tigre claro dime tú uno lo que cogió pilas de trote a la vez ¿qué tú has hecho para ser tigre? oh correla y siempre mantenerme hacer la vuelta ¿pero qué tú has hecho para ser tigre? oh pilas de vainas frisado pilas de tiempo hasta la misma policía se tigre a uno en verdad me frisaron y de todo cuatro meses y tres días me pusieron pilas de drogas ¿por qué yo te la pusieron? ¿tú has sonado? no nunca he sonado gracias a papá Dios nunca ¿tú eres un tigre? no nunca he sonado como tigre y que de drogas nada de eso yo le he corrido me he mantenido pero que la prende ¿en qué sentido? no que le he corrido me he mantenido he hecho mi diligencia de todo ¿qué tipo de diligencia? oh buscame en mi cuarto a trabajar no bulto y no hemos sonado porque el bobo no es sonado es mantenerse porque cuando tú suenas que te salen a buscar y entonces hay que tú tienes que bregar mi pana ¿tú me entiendes? y dos picos mira como yo salí nítido gracias a papá Dios sin un ranguño y yo partí saco cabeza pues no bulto pero tú estás en la cárcel de mujeres ¿de mujeres? tú estás loco confúndete confúndete pero tú estás en la cárcel de mujeres ¿verdad? confúndete ¿no eres la cárcel de mujeres? no 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 yo yo te voy a tu moño y toda la vaina no me lo dejé crecer cuando salí ¿verdad? ay mi madre pues mira para allá esto es bajo el mundo bajo el mundo bajo el mundo bajo el mundo cuando uno se para para acá los policías no pasan de ahí porque nosotros hallamos los prendemos prendidos ¿ustedes los prenden los policías? prendidos los policías los que son tígeres además cuando tienen sus ropas pero cuando no tienen lo de uno los metales ellos consideran igual que uno que uno es un tíger uno tiene que rodar como es este es el bloque 30 ¿el bloque qué es? este es el callejón del diablo bloque 30 aquí atrás le dicen el callejón del diablo ey ya escucharon este es el callejón del diablo no entren para acá no entren para acá el que no entra no sale no bulto no sale para que esté claro el porquerón oh manito si lo tiramos por ahí no sale nadie ¿a dónde está el hoyo? ahí atrás vamos a ver ese hoyo vamos a ver ese hoyo ¿a dónde está el hoyo? cuidado si no dejamos ese hoyo a ustedes ese hoyo ese hoyo no lo llevamos ese hoyo para tirarlo ahí y te quedaste ahí te quedaste ahí usted y si se llegó tú me estás asustando tú me estás asustando me voy a ir yo me voy a ir de aquí ya yo estoy asustado ya yo voy a tener que irme de aquí entonces si vamos a salir porque ahorita no vamos a poder salir dale 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 esa mujer esa mujer mujeres esa es una chuki de vosotros la que va a traerla para acá no quieren salir no quieren salir dale para acá dale para acá los tigueres dale para acá ven con los tigueres los tiguerones dije que la aprenden todo menores y tú la aprendes también tú la aprendes también como tú dices uno no lo aprendes porque uno está a nivel de chamaquitos ¿estás a nivel de chamaquitos? todavía no somos tigueres ¿estás estudiando para tiguer? no, no, no ¿estás estudiando para tiguer? el menor está estudiando para tiguer ¿estás estudiando para tiguer? no, no, ¿qué pasa? ¿qué pasa? este es tu pro ¿me vas acá memos? no, no me vemos ¿me vemos? ¿tú sabes lo que? ¿el está estudiando para tiguer? ¿tú eres el profesor? no, yo el profesor no pero él está copiando de lo mío yo le digo que lo coja suave pero está copiando algo de los y desde nosotros dale para caben el callejón entonces lo mío que resolverlo aparte como las mujeres ya tú sabes este otro una vaina algo así mi jefe tú sabes no te vas a ir de control porque tú no puedes dar dándose mucho bombo pero no ando en esa con gente cuando en esa con tigre y pariguayo a la vez aparte que todo tiene en la cara que pasó eso fue un cachazo heavy mi pana eso y toda esa vaina de problemas mi jefe problemas me han dado plomazos y de todo ahí me agarran en la avenida y me dien ahí con 357 me dien con 38 por aquí y esto fue un abajazo y eso y eso balazo porque fue un kilo que yo traje para acá y sí y le fui como 500 gramos el tipo allá es por donde frente al grupo de los lidiadores nosotros cobrándole al tipo llamó a la policía cuando llamó a la policía lo que hizo fue que yo lo estaba atracando y ahí nos agarran y nos avaliaron nos montaron en el baúl y nos llevaron para el dario contrera avaliado ya tú sabes de dónde tú trajiste ese kilo ese kilo lo traje yo de boca chica y secuestramos un tipo para allá y le quitamos 10 kilos pero un asesino sino no papá porque imagínate eso es lo que yo aprendido en la calle nunca trato nunca trabaja o sea trabajo de centro no 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 nunca ha trabajado decente nunca le voy a decir la realidad nunca trabajo decente a nivel de tigre normal como se debe esto me entiende ahora estoy cogiendo mamá mamá mal paso pero no ando en esa que está conseguido que o sea en la delincuencia imagínate estoy vivo estoy respirando gracias a dios estoy en la calle y tengo lo mío y tú tienes a mi casa me gusta singa bebé huele y vacila eso es lo mío hasta que hasta que me dé la oportunidad de manga para el de melones heavy como se debe pero los melones están lo que hay que buscarlo porque imagínate lo está buscando yo te lo que usted me diga dónde están ahora mismo porque usted vea cómo aparecen todos los metales y todos esos chuken de tampa para hacer una diligencia haciendo la diligencia para y como tú la está haciendo la diligencia ahora mismo lo estoy cogiendo suave papá por lo tengo son tres días en la calle y tú lo sabes cuál dure par de ese preso por lo que le dije suerte que la mujer mía me mandó par de peso y me soltaron ayer la mujer una no pero la que la que controla esa la que la verdadera y cuál es donde está la que controla está en españa esa la que me manda a mi cuarto y esa fue la que dio 150 para que me suelten en estos días que tengo que le doy como es que le rompo su nalga cuando me doy do que el agarro ya tú supiste y si no te da eso no eso no no si no tienes todo entonces tú la vez y si no te de eso eso te explique yo porque yo le doy como quiera no te me ustedes a usted habló cuando se de todo nada usted tiene todo no sirve que hay hombre manito yo le doy como yo quiera no eso entre y para mí lo que me gustan los tigres me gustan que los tigres lo que te gusta tú no es esa loco qué es lo que dicen ellos que lo que ellos quieren qué pasó está conmigo el bobo que le quieren dar a golpear a quien no nadie sabe puede ser que haya otro malo coquel hay hombre yo soy la segunda voz desde el psicópata priki y tú cantas también yo bailo yo hago de todo papá en esta vida yo lo que me busco mi cuarto normal como se debe de la mujer a la mujer y aquí no tienen aquí tú no tiene ninguna mano yo no ni como cinco nada más que bien conmigo en mi casa todo yo tenía cuatro cuando tú pasas de noche para que tú tienes tu casa como cuatro vamos para allá entonces para que tú me enseñes a que no a que no me sigamos para mi casa que te la voy a enseñar yo la tengo yo soy chapeadora la que yo tengo ahí la que yo la verdadera no 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 me importa es que chapeadora que yo lo que tengo ahorita tú tú la quieres ver después de después de mi casa yo quiero ver esas cuatro mujeres que tú dices que tú tienes en tu casa es que ahora mismo yo la tengo buscando dinero pero tú me dices a mí que tienes cuatro mujeres en tu casa pero que dime vamos para allá camina ay hombre no yo te la enseño a donde yo te la busco donde tú la ves buscando dinero pero tú me diste a mí que está en tu casa ella va a dime a gata a gata a su cuarto yo lo tengo de yo yo lo que soy un chulo a nivel de tigre como se debe son mujeres tuyas que tú dices son de la avenida España son chapeadoras y son mujeres tuyas no mujeres para que me den mi dinero me buscan mi droga, mi cuarto y mi bebida son las mujeres que tú tienes no, pero te digo chapeadoras que se la buscan en la avenida es la que tú tienes la única que tú no, yo tengo a mi mujer en casa tú me dices que tal tiene una mujer en España y aquí no tiene ni una mira Pri que es metiéndome aquí con la mujer mía que tal está asustado jéndale pa' acá ven enfócame pa' allá enfócame pa' allá no, no, dime y por qué tú saliste corriendo que te olvide de la mujer porque maní no te puedo hablar mucho de los cuerdos, de los cuerdos y de la vaina que esa mujer le más se lo hace que el diablo esa mujer es un bobo muchacho tú le tienes miedo a ella ella que te controla no tengo que tenerle miedo no es un tigre igual que yo de Villa Consuelo y ella es la que te mantiene ella es la que me mantiene con todo gracias a Dios porque no tengo mi mamá murió mi papá está en Suiza en España a veces que se recuerda de mí me manda un par de chelitos y yo soy el que busco mi cuarto a nivel de tigre tú me dijiste que tienes un reguero de vaina casa y vaina tengo esas casas son de boca no, de boca no mía, mía, mía mi mamá mía una sola una aquí y estoy en Villahuana y la que están en Villahuana tú la cobras tú la cobras eres tú claro y cuántos hermanos son ustedes nosotros somos 7 a ti no te toca ni uno y uno hay unos peloteros otro abogado otro va ahí en Nueva York lo único que lo único que tocamos ahí además somos yo y Julián y Miguelito lo batalla ahora y tú dime que tú eres el tigre que la monta feo allá en la cárcel de la mujer uno la montaba en verdad pero dime tú uno tiene que bajarle porque la calle no está buena y la cárcel no es buena también me llega ¿cuál es tu nombre? el rubio me dicen el rubio ¿cuál es tu nombre? el rubio me dice todo el tiempo freno a la 42 a todos los lados yo tengo un motor que lo que ando él y te limón dañado me dicen va a poner un chuki entonces un chuki pero dime tú me considero ya tranquilo ¿a qué tú te estás dedicando ahora mismo? yo ahora mismo yo lo que la bocarro en verdad trabajo en una pizzería tú sabes rejuego vendo hierba tú sabes rejuego para buscar los cuartos cero malocoro cero di que di que di que atracadera di que di que me metí por allí di que no cero robadera ¿tú estás atracando ya? no atrás de los cuartos tú sabes José es un movimiento tú sabes ¿y cómo cuánta gente tú has atracado? uh saca a esta gente si te hablo de atracar muchacho saca a esta gente yo hasta lo he cachado yo hasta he dado plomazo no, porque tú eres un ladrón abusador no, abusador no atrás de los cuartos manito porque es la necesidad no es manera de necesidad no, pero para y si tú le quitas algo a una gente tiene que ir por los balos no, porque si entregan a la buena no se le hace nada pero si se pone bruto le da su cachazo y si veo que se le quiere tiras a lo que sea balea tú sabes cómo es pero estamos tranquilos gracias a papá Dios manito en verdad ya está de mí lo que tenemos que hay por donquito mira el otro más viral que tengo aquí ese es el secundero donquito doblebo dale pa' acá ese es el que la aprende tiene un par de temas y está viral con el ofoque ese menor para que esté claro claro con el ofoque menor cuéntame cuéntame con el ofoque ahí mira viral de honguito ¿y por qué tú te hiciste la cara de honguito? no, porque el patrón en verdad el chamaquito he criado conmigo de chamaquito tú sabes y Dios lo ayudó y hoy en día el tita le llega y como mucha gente me ha preguntado por qué yo me la hice yo me la hice porque le he criado conmigo y de chamaquito ¿por qué honguito no se hace la tuya? no, porque dime tú eres artista el ser sola de rochi pero está bien tú sabes rochi el patrón claro tú sabes ¿tú cantas con él? yo canto yo solo pero ¿qué te dicen a ti? chulería ¿chulería? ¿ese es el nombre artístico? sí y el cacateo también honguito me dice cacateo también ¿tú sabes? ¿y dónde está honguito? honguito ahora mismo tiene que tener un proyecto por ahí tú sabes cuéntamelo tú me dijiste que canta solo cuéntame ese proyecto tuyo musical si yo tengo un par de música por ahí en Gavetá tú sabes saqué una que el mismo Capricornio me estaba entrevistando honguito y me subió para el carro y la vaina y yo le dije un código a él entonces el código me lo robó el fote me robó el código el código del cacateo yo lo tengo escrito y de esto y el fote me robó ese código tú sabes por eso no es nada uno es tigre y uno le ha corrido de chamaquillo y uno sabe pila de código y de todo le llega ¿y el fote lo sabe que ese tema era tuyo? oh pero él lo vio al ande Capricornio que el mismo Capricornio dijo cuyo si te lo roban el código que la entrevista está ahí de todo y se robó el código pero ¿y tú no has hecho nada? no dime tú dime tú en la posición don't go